Tour Malacatupán y Ruta de las Flores Estamos en Restaurante Vista al Lago Desde donde se aprecia una hermosa vista al lago de Coatepeque Así nuestro paso por las cascadas de Malacatupán Llovió la noche anterior Pero nos fuimos a dar un chapuzón al puricentro Atsumpa Luego nos fuimos a disfrutar un rato a taco Un chile, salsa negra y aluaste y poquita salme de polio Un chile, salsa negra y aluaste y aluaste ¡Suscríbete al canal! Así luce actualmente el parque de ataco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedes encontrar alimentos en los alrededores del parque ¡Suscríbete al canal! 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 con panita, con chicharrones y mecanismos. Gracias. El ponche con piquete. Riquísimo ponche de cuello. El ponche con piquete. Dios mío. Y haciéndole propaganda. Y haciéndole propaganda. Hoy lo mando a todos. Hola, mucho gusto. Estamos disfrutando aquí en Guayuga. Véngase cualquier día de la semana, pero las ferias las tenemos de viernes, me parece, sábado y domingo. Entonces puede venirse más que todo los sábados y los domingos a las ferias Huayutur y Huayuar. Yo soy el espíritu de Huayua. Gracias, mi hermanito. Lo amo mucho. Gracias. Hay actividades para los chicos. Y para los valientes también. Adolesco persona. Ahí viene la conga. Ahí viene la conga. Puedes realizar recorridos por la ciudad en carruaje. O si lo prefieres, puedes realizar una cabalgata. O simplemente tomar un descanso en el parque. La iglesia de Santa Lucía. Iglesia de Santa Lucía. Debesar la en carruaje de te cumpleaños. Y nos fuimos a Nahuizalco Y justo cuando llegamos comenzó a llover Esperamos un rato para poder disfrutar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video